El domingo de la noche parece que no hay vida Que pasas con la gente porque ya no la vacila Pásame la cerveza o pásame la birra Y dile como quieras pero ponte reclusiva Llamo a tu amigo el DJ y montemos la camina Invita a la Juliana y también a la vecina Aleja, Silvina, su hermana Agostina Cierra las ventanas que viene la policía Queremos un pasado que traiga gasolina Y todas esas cosas que a todos nos fascinan Una fina golosina Ponme, luce, la cocina Pero levanta la mano si tú quieres bailar conmigo Pero levanta la mano si tú quieres enloquecer Porque lo único que importa esta noche es que estás conmigo Y que mañana temprano vas a desaparecer Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Vas entrando por la puerta abierta Esa noche te encontré y nos vimos en la fiesta Eso que sentí no lo podía creer Hablamos de nudo hasta el amanecer Dijiste que sí mirándome a los ojos En cinco minutos nos quedamos solos Fuimos para arriba y nos tocamos despacio Los besos y camisas fueron llenando el espacio Despacio Pero levanta la mano si tú quieres bailar conmigo Pero levanta la mano si tú quieres enloquecer Porque lo único que importa esta noche es que estás conmigo Y que mañana temprano va a desaparecer Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Yo lo que quiero es vacilar Yo lo que quiero es que estés conmigo Es lo que quiero me pasen a Es lo que quiero me pasen a Gracias por ver el video